La plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres en Extremadura recibirá el próximo día 24 de mayo el primer premio llamado Berta Cáceres Flores en honor de la activista del medio ambiente hondureña asesinada en 2016 de parte de Ecosine Film Festival que tiene lugar en estos días en Zaragoza, noreste español. El premio Ecosine al compromiso con el medio ambiente lleva por primera vez el nombre de Berta Cáceres Flores, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. El director de Ecosine indicó el objetivo primordial que tiene el proyecto. La plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres es un movimiento ciudadano que nació en el año 2017 con el objetivo de proteger el entorno natural de la montaña de Cáceres, la salud de la ciudadanía y los compromisos de transparencia y participación en la toma de decisiones. El festival más allá de premiar filmes otorga reconocimientos al compromiso con el medio ambiente. A lo largo de estas 11 ediciones, diversas personalidades del mundo del medio ambiente, también instituciones y organizaciones han recibido este premio. Puedo hablar de Pablo Fajardo, con el caso de Ecuador, la Chevron y la Texaco, la exposición Agua Ríos y Pueblos, la coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Pantanos. En su día se lo dimos también a la Agencia Efe Verde, al programa El Escaro Bajo Verde, Greenpeace España, bueno, son 11 ediciones y en el año 2017 se lo dimos y por desgracia fue a título póstumo a Berta Cáceres Flores. Con información e imágenes de Adela Max Winnie, corresponsal en España, Notimex.